El ejercicio dice formar las ecuaciones de las tangentes a la línea que se ve aquí en los puntos de intersección con el eje de las abscisas. Es decir, con el eje x y para hallar los puntos de intersección con el eje de las abscisas, o sea el eje x, lo que se tiene que hacer es igualar y a cero. Es decir, acá tenemos el y, ¿verdad? Vale x menos 1 sobre x, x menos 1 sobre x igual a cero. Vamos a hallar los puntos x que cumplen esta ecuación, a ver, lo resolvemos entonces, a ver, todos los números tienen un 1 así que le colocamos un 1 para poder restar estas fracciones. Ahora sí, x por x en diagonal, x al cuadrado, menos la otra diagonal, 1 por 1, 1, sobre la multiplicación de los de abajo, 1 por x sería x y esto es igual a cero. Para que esta fracción sea igual a cero, el numerador, es decir, x al cuadrado menos 1, tiene que ser igual a cero. Es como si el x que estaba dividiendo se fue a multiplicar, ¿verdad? Sale de esta forma. Ahora, para resolver esto hay varias formas, podemos factorizar o podemos llevar el menos 1 al otro lado. A ver, factorizando, con diferencia de cuadrados, como uno tiene un 2 acá, que sigue siendo 1, aplicamos la diferencia de cuadrados, x menos 1 multiplicado por x más 1, y esto igualado a cero. Ahora, como la multiplicación de dos factores es igual a cero, significa que o x menos 1 es igual a cero, o que x más 1 vale cero. Por lo tanto, colocamos acá, x menos 1 es igual a cero, o x más 1 igual a cero. De aquí obtenemos que x es igual a, menos 1 pasa como 1 a este lado, y ya tenemos que x es igual a 1. Similarmente acá, más 1 pasa al otro lado como menos 1, y entonces ya tenemos este valor de x, es decir, dos respuestas. Entonces, los puntos de intersección son los siguientes, cuando x vale 1, y vale cero, como habíamos puesto acá. Ahora, cuando x vale menos 1, también y es igual a cero, como habíamos puesto ahí. Ahora, hallaremos las ecuaciones de las tangentes en estos puntos. La ecuación de la recta tiene esta forma, y es igual a mxb, donde tendremos que hallar la m y la b. A ver, primero vamos a hallar para el punto 1,0, después para el menos 1,0, ¿de acuerdo? A ver, para este primer punto primero, la m va a ser igual a la derivada evaluado en el punto x que vale 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces necesitamos derivar a esta función y. Tenemos que llevarle x menos 1 sobre x, lo vamos a colocar como x menos 1, para que sea más fácil de derivar, ¿de acuerdo? 1 sobre x es igual a x menos 1. Ahora sí, la derivada. La derivada de x es 1. Ahora, para derivar esta expresión, este menos 1 baja a multiplicar y se encuentra con este menos, entonces se vuelve más x. Ahora disminuimos una unidad a la exponente, ahora va a ser menos 1, menos 1, menos 2. Listo, entonces ya podemos evaluar en el punto 1, ¿verdad? ¿Cuánto saldría? 1 más, en vez de x vamos a colocar este 1, 1 elevado a la menos 2, sale 1, o sea, 1 más 1, 2. Entonces ya tenemos la y derivada evaluada en 1, que sale 2, es decir, la pendiente vale 2, ¿de acuerdo? La pendiente vale 2. Entonces, acá colocamos m es igual a 2, entonces nuestra recta tangente va quedando así, y igual a m que vale 2, multiplicado por x, más b, solamente nos falta el b. Ahora, recurrimos al punto que estábamos utilizando, 1,0, o sea, x es 1 y y vale 0. Reemplazamos, ese y es 0 acá, y al x el número 1, o sea, 2 por 1 sería 2, más b. Y ya tendríamos de esta ecuación el b, porque este más 2 pasa al otro lado como menos 2, y acá queda b. Listo, entonces ya hemos hallado b. Entonces, nuestra recta tangente 1, para uno de esos puntos, ¿de qué manera quedaría? y igual 2x más, en este caso, menos 2, ¿verdad? Me vale menos 2, menos 2. Ahora nos falta para el otro punto, el otro punto era menos 1,0. Ahora para este punto vamos a hallar, ¿de acuerdo? Bien, necesitamos primero su pendiente. La pendiente, como ya hemos visto, es la derivada, ¿no? Acá ya la habíamos derivado ya. La única diferencia es que ahora lo vamos a evaluar en el menos 1. Entonces, reemplazamos, aprovechando que acá ya está la derivada, es 1 más, y acá dice x a la menos 2, ¿no? O sea, va a ser menos 1 elevado a la menos 2. Ya está. ¿Cuánto vale esto? Primero acá tenemos 1 más menos 2. Como es un exponente, aunque negativo, es par, este menos 1 se va a convertir en 1, nada más en 1. Cualquier número elevado a un exponente par se convierte en positivo, ¿verdad? Y si es que es 1, 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Y 1 más 1 es 2. Si quedó alguna duda sobre esto, esto es lo mismo que resolver así. 1 entre menos 1 al cuadrado, la propiedad cuando el exponente es negativo, pasa abajo y se vuelve positivo. Menos 1 al cuadrado es 1, y 1 entre 1, 1, ¿verdad? Listo. Entonces, nuestro y quedaría, ¿de qué forma? A ver, nuestro m, que está acá, que vamos a ver acá, ¿no? Nuestro m ha salido 2, entonces colocamos acá 2x más el b que nos falta hallar. Ahora, nuestro x es menos 1 y nuestro y vale 0. Reemplazamos en y el 0 y en el x vamos a colocar el menos 1, ¿de acuerdo? Menos 1 y acá más b. Sería 0 igual a 2 por menos 1, menos 2, y acá más b. Menos 2 pasa al otro lado y se convierte en 2. Entonces ya tenemos el valor de b. Finalmente, la recta tangente, 2, para el otro punto, queda y igual a 2x más b, ¿no? Pero b es 2, o sea, más 2. Entonces ya hemos hallado las ecuaciones de las dos tangentes. Y con esto termina el ejercicio, ¿no? Hemos hallado en cada uno de esos puntos. También quiero presentarles esta página donde se muestran videos de cursos de matemática que se enseñan en el colegio, en el instituto o en la universidad. Y también videos de Excel y de SPSS. Para observar los videos simplemente entramos, entramos a uno de ellos, a uno de los cursos y solamente le hacemos clic en el tema que necesitamos inmediatamente para aparecer una lista pequeña o una lista grande de ejercicios. Por ejemplo, también acá tenemos varios tipos. Solamente le hacemos un clic y vemos la lista de los ejercicios que se presentan. Conforme pase el tiempo, vamos a añadir más cursos y más videos en cada uno de ellos. Bueno, es todo por ahora y gracias por su atención.